hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de el touch de mi móvil samsung no funciona soluciones rápidas empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien nuestros móviles samsung por lo general destacan por tener una gran calidad por ser bastante robustos y resistentes y además porque son bastante modernos y elegantes ahora aunque tienen muchas bondades pueden llegar a presentar fallas y una de estas fallas es que puede fallarle el touch el touch o táctil es sencillamente la membrana que permite que cuando toquemos nuestro móvil el reacciones y por supuesto obedezca nuestros comandos por ejemplo salirnos de una aplicación para ir a otra desplazarnos activar la cámara etcétera ok ahora porque muchas veces el táctil se daña bueno puede ser por un mal uso que le demos al teléfono puede ser por humedad puede ser por un golpe o puede ser porque sencillamente ya llegó a su vida útil y en este punto entonces surgen preguntas qué puedo hacer para repararlos o qué debemos hacer si el táctil se ha dañado o sospechamos que está funcionando mal bueno debes tener presente que a veces tú puedes resolver el problema pero también puede suceder que necesites llevarlo al servicio técnico ok entonces vamos a ver digamos las opciones que tú tienes a la mano bien lo primero que tenemos que verificar es que como tal el táctil no tenga vamos a cerrar aquí un momentito la pantalla ninguna suciedad que esté causando un mal funcionamiento la suciedad puede ser una partícula de agua puede ser una partícula de sudor o incluso puede ser algo que esté accionando el táctil y por eso no funcione bien ok qué hacer en estos casos bueno recomendable algún líquido que te permita limpiar la pantalla y por supuesto un pañito debería ser un pañito con los que limpian los lentes o un pañito de fibra para que puedas limpiar la superficie y no quede como tal ningún rastro de suciedad o humedad o una gota de agua que dé lugar a la falla ok bueno eso es lo que deberías hacer para solucionar el problema y verificar que el táctil vuelva a funcionar bien otra cosa que podemos hacer es reiniciar el equipo o reiniciar el dispositivo esto muchas veces va a solucionar la falla pero claro ya esto soluciona el problema cuando es quizás algún archivo o alguna aplicación que estaba volviendo loco tu teléfono y daba a entender que era el táctil pero en realidad no era el táctil era el software de tu teléfono vale si sospechas que hay un virus que es el que te está afectando puedes optar por utilizar un antivirus para poder solucionar el problema o sencillamente si no has adquirido legalmente un antivirus es decir no lo has comprado entonces debes optar por reiniciar al modo de fábrica tu teléfono ok puedes colocar fábrica en lo que es la sección de ajuste y vas a buscar como tal la opción de restablecer bajar restablecer tu móvil y ya esto debería solucionar el problema si sigue fallando luego de hacer la limpieza física luego de reiniciar el móvil o incluso llevarlo a los valores de fábrica lo recomendable es que vayas al servicio técnico y pidas que revisen tu móvil ok porque muy seguramente ya las fallas a nivel de hardware y no hay nada que hacer sino o volver a conectar el táctil en caso de que se haya desconectado parcialmente o sencillamente adquirir uno nuevo regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activan la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo